Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso os traigo un vídeo más de información hablando sobre cosas que lógicamente hemos estado comentando, opinando en varios vídeos y que lógicamente he dicho que como no se corrijan lo antes posible que no se hablar, pues lógicamente va a ser el final de Rainbow Six, ¿no? Es un juego que ya tiene muchísimo tiempo y Ubisoft no se puede permitir que poco a poco, por ejemplo, vaya aumentando la cantidad de glitches que hay en el juego, vaya aumentando la cantidad de boosters que hay en el juego, vaya aumentando la cantidad de hackers que hay en el juego o los mismos servidores, ya todo eso lo estuvimos comentando y son cosas que a día de hoy no se pueden permitir, lógicamente hackers van a haber en todos los juegos, pero lógicamente hay en juegos, hay juegos que tienen hackers Pero no, no es tan propenso a que tú te metas en una partida y tengas un alto porcentaje a que te toque, ¿sabes? En Rainbow Six más o menos pasas eso en rangos altos, más de lo mismo con parte de los busteos y lógicamente quien no ha tenido fallos de servidores, un pavo del otro equipo o de tu mismo equipo haciendo un glitch, un bug visual como el que tuvimos ayer, cosas como esa Ubisoft lógicamente tiene que ir arreglando para que el juego lógicamente No se muera, ¿no? Porque son cosas que lógicamente a la persona que es casual, a la persona que juega a Rainbow Six para divertirse, por diversión, lógicamente son cosas que cansan, ¿no? Pero bueno, como podéis ver aquí, esto se ha confirmado, esto es oficial, esto, esta actualización vendrá alrededor de mes y medio así porque será cuando se inicie la Season 2 de este año 5 y esta Operación Boitezge Así que sí, no se sabe tampoco fecha oficial, pero sí que más o menos para la Season 2 de esta Operación Boitezge quedará aproximadamente mes y medio así Y bueno, como podéis ver, pues eso, Ubisoft actualiza la lista de los principales problemas de sigue Así que, pues eso, aquí tenemos, vamos a ir yendo, vamos a ir hablando sobre estos temas porque como digo, como he estado comentando antes Son temas que, pues eso, parte de bug, parte de servers, ya sabes que por ejemplo hubo un tiempo que también el tema de había un glitch, un bug en el juego Que si ponías en el chat una cosa se paraba la partida o intentaba o que se iba parando la partida, ¿sabes? Con ti más veces lo ponías, hay Google que no se ha podido actualizar Con ti más veces lo ponías, más se iba parando la partida y lógicamente, pues eso, pues jode, ¿no? Te puede joder una partida, luego está la gente de Dozer, ¿vale? Luego está la gente que se dedica a tirar partidas de por sí Y bueno, en este caso, como vemos, Ubisoft está trabajando las medidas contra los hackers del juego Incluyendo aquellos que, pues, se dedican a paralizar, como he dicho, la partida A tirar las partidas, en este caso estamos hablando de la gente que hace de dos De la gente que, con un comando o con lo que sea, pueden llegar a parar la partida Pues Ubisoft ya está poniendo de su parte para intentar arreglar esto Y bueno, por parte de los hackers, más de lo mismo, ¿no? Está intentando poner de su parte, intentar que haya lo menos posible Porque, como he dicho antes, sí que es lógico Porque es lógico que hayan hackers en el juego, ¿no? Pero no pueden haber tantos hackers como están habiendo en esta season En esta operación muy teje, sobre todo en rangos altos Como os he dicho, hay una probabilidad De que te toquen varios hackers en una partida Varios hackers o un hacker o lo que sea ¿Qué pasa? Que te encuentras aún retrasado en el otro equipo Que lleva, mmm, Wallhack o lleva mierda de esa Y a tomar por culo de la partida Y, lógicamente, toca los cojones Para eso Ubisoft, pues eso, eh, poco a poco va escuchando Va analizando la situación Y, bueno, en este caso, nos van diciendo Que, eh, pues eso, lo están trabajando Lo están arreglando En este caso pasamos, lógicamente Con, eh, otra cosa muy importante Que, como he dicho antes Para, eh, el tema de trabajar El tema de los busteos Que haya los menos busteos posibles En este juego Pues en este caso, como podéis ver Aumentar el rango para jugar igualadas Y reducir la experiencia, eh, obtenida En caza del terrorista Son dos cosas Una cosa es Que aumentan El MMMR, ¿eh? Vale, el M... Vamos, los puntos que tú te das en ranked Los van a aumentar Quiero decir Eh, ahora creo que son mil puntos de diferencia ¿Vale? Eh, pues ahora van a ser un poquito más No se sabe Eh, cuánto va a ser exacto Pero sí que se sabe Que, lógicamente, esto lo van a hacer Y van a aumentar esos puntos de diferencia Para que, lógicamente, como digo No haya tanta diferencia Que para mí mil es bastante diferencia De puntos MMR Y la verdad es que, pues, está bien Que los aumenten un poquito O que, ¿sabes? La verdad es que mola Pero bueno Y en este caso La experiencia obtenida en caza del terrorista Eh, a lo que me refiero con esto A lo que se refiere Pues muy sencillo Lo que se puede llegar a ganar En una caza del terrorista local Online Yo, literalmente, que me ponía O lo que solía hacer antes, sobre todo Era ponerme un potenciador Y estar todo el día jugando Eh, caza del terrorista online Porque si ganabas Te dan bastante chapas En este caso Lo han reducido Cosa que está muy bien Porque, como digo En un día Fácilmente te puedes farmear 60-70 mil chapas Eh, más cositas Más cositas Eh, eliminando A los bots Empleados para subir A nivel 30 en poco tiempo Pues como digo El tema de la experiencia Que dan El tema Pues eso Que El tema también De las chapas Que no sé si lo tocarán Pero el tema de las chapas También molaría bastante Pero la experiencia En este caso Que sería Subir de nivel La verdad es que lo han reducido Cosa que está muy bien Cosa que también Le añado A que yo personalmente No No tendría De nivel mínimo 30 para jugar Ranked ¿Sabes lo que yo quiero decir? Yo el tema de las cazas del terrorista Actualmente las veo Para calentar Para practicar Y no lo veo Ni para farmear chapas Ni para farmear niveles ¿Qué pasa? Que una persona Que acaba de empezar a jugar Rainbow Six Y sepa un poco Cómo va la cosa Se va a meter a caza del terrorista Un día entero Y se va a farmear Esos 30 niveles En cuestión de cuánto 5 horas Muy rápido Por eso yo muchas veces digo Lo del tema del nivel 60 Mínimo Nivel 60 para jugar Ranked Vosotros imaginaos Una persona que lleve 5 horas jugando Caza del terrorista Y luego Tenga ya nivel 30 Y se mete a jugar Ranked ¿Vas a ver del juego? No Por eso es lo que os digo Sabes Pero bueno Lo están solucionando Cosa que Me Se agradece Joder Por lo menos De ver y escuchar Que por lo menos Lo están Están trabajando Pues eso Lo están llevando a cabo Y lo están trabajando Y la verdad es que mola Y son cosas que como digo Pues tienen que ir cambiando Equipos incompletos Al inicio de una igualada Lógicamente Gear 5 Si son 2 Muchos de vosotros Os ha pasado Muchas veces A mi también Yo he entrado en una Ranked Y te has encontrado Tú solo en la Ranked Eso es un bug ¿Vale? Eso es un bug Muchas veces Pues entra tú solo Y luego ya van entrando Todos ¿Vale? Más de lo mismo Eso es un bug Y lo están arreglando Cosa que la verdad Es que está perfecto Incluso yo he visto Capturas vuestras Imágenes Las cuales Me pasáis fotos De que habéis empezado Una partida Ranked No Ranked Vosotros solos No han entrado El otro equipo Y te quedas tú solo Jugando contra Los 5 El otro equipo ¿Sabes? Entonces es una troleada Pues eso Los mensajes Que muestra Una reducción Del rango De Halo Después de vetar A un cheater Muestran valores Incorrectos Es un error Bueno Pues el tema Del tema Del bug Este es un error Visual Es un error Visual Pero también Es cierto Que muchas veces Ha pasado Y que te metes A una partida Tú solo ¿Vale? Y no se reconectan O no se vuelve A reconectar Pues eso Los de tu equipo ¿No? Y la verdad Es que es una putada Estás tú en esa partida A lo mejor Los de tu equipo Están en otra Literalmente Pero bueno 6 sub 8 Por lo menos Como digo Sabemos Que lo están trabajando Sabemos Que lo están llevando a cabo Y si que es cierto Que se agradece ¿No? Y para acabar Pues eso De momento Como bien dicen De momento Que esto es una cosa Que a mi me fastidia De momento No hay mención Alguna A la defectuosa Propagación Del sonido En el juego El sonido Del juego Actualmente En Ramos Para la gente Que no lo sepa Es una mierda Literalmente Lo digo tan abiertamente Quiero decir Hay muchas veces Que tú estás en mapas Yo se te pongo Un ejemplo Mapas Sobre todo Pasaba antes En Torre Cuando estaba Torre En Ranked Y en Casuales Y todo esto Que claro Estaban arriba En la pasarela Y claro Lo escuchabas Literalmente Al lado tuyo Sabes El sonido En este juego Si que es cierto Y que hasta el día De hoy Sigue estando mal Y es una cosa Que tienen que arreglar Y bueno Simplemente Quería hacer este vídeo Para informaros Todo esto vendrá En el año 5 Season 2 En la Season 2 Que como digo No se sabe fecha oficial No se sabe fecha Pero Se dice más o menos Se dice más o menos Por ahí Que vendrá En un mes y medio Aproximado Como digo No es nada oficial No se sabe absolutamente nada Pero si que es cierto Que vayan avanzando Que vayan trabajando Sobre el tema De los bugs Glitch De dos editar La verdad La verdad La verdad Es que mola Sinceramente A mi me gusta Decidme que pensáis En los comentarios Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción La verdad Es que se agradece muchísimo Y nada Muchas gracias por todo el apoyo Os quiero un montón familia Y nos vemos En el siguiente video directo Adiós